En los confines de Occidente, donde la noche es blanca y la plaza roja, el sol se pone a medianoche y las ciudades flotan, espera, abierto al corazón, Rusia. Conozca el país más grande del mundo, en el gran crucero de politours por ríos y lagos. Desde Moscú a San Petersburgo, por las tranquilas aguas fluviales y atravesando cautivadoras ciudades y pueblos como Uglich, Gorizy, Kitsy y Mandroga. Politours, un viaje inolvidable hasta Rusia con amor. Comienza la aventura de conocer en una visita panorámica la capital de Rusia, Moscú, fundada a orillas del río Moscova. Recorreremos grandes avenidas flanqueadas por majestuosos edificios hasta llegar a la impresionante Plaza Roja, donde se encuentra la Catedral de San Basilio. Una vez dentro del Kremlin, centro histórico y político de la ciudad, quedaremos sin duda impresionados por los tesoros que guarda esta fortaleza. La Catedral de la Asunción, el Cañón Zar, la Campana Zarina, 20 torres, 6 palacios, además de otros increíbles tesoros escondidos en sus lujosas dependencias. El viajero no tarda en comprender que el poder que durante años ha simbolizado este edificio se remonta mucho más atrás de la revolución de 1917. Los viajeros del Gran Crucero tendrán además la suerte de conocer la hermosísima Catedral de Cristo Salvador, en una ciudad repleta de vida y color. Zonas comerciales y alegres como la calle Arbat. Y hay mucho que ver más allá de los muros del Kremlin. Los indescriptibles andenes del metro con mármoles y lámparas de araña, toda una obra de arte. O la Galería Nacional Tretiakov, magnífica pinacoteca de pintores rusos. Además de la ciudad monasterio Sergei Posay, plazas, teatros, parques y las cúpulas doradas del convento Novodevichy. Todos aquellos que quieran conocer el pulso moscovita bajo las estrellas pueden hacerlo en una visita guiada por las arterias de la noche. Dejamos Moscú anclado en el corazón de Rusia y el viaje continúa rumbo a San Petersburgo navegando por las tranquilas y profundas aguas del Volga. Ha llegado la hora de entregarse al placer de la vida a bordo, un elaborado cóctel de diversión, cultura y relax. Con el gran crucero por Rusia, Politours ofrece un producto único en el mercado español. Una ocasión inigualable para atravesar el país más grande del mundo desde uno a otro de sus más importantes centros políticos, comerciales y artísticos. A lo largo de toda la navegación se ofrecerán al viajero numerosas y atractivas actividades de recreo, que harán de pasaje y tripulación una gran familia. Nuestro barco pondrá a su disposición cinco cubiertas con cómodos camarotes dobles, triples, individuales y de lujo. Además de solarium, bar, restaurante, peluquería, médico, tiendas, gimnasio y sala de conferencias. En nuestro barco cada momento del día tiene su sitio. Estando ya en el meridiano del viaje, llegamos al puerto de Uglitz. El encanto de una de las más antiguas ciudades rusas y la simpatía de sus habitantes asalta al forastero en forma de cálida bienvenida. La ciudad de Uglitz cuenta con un rico patrimonio artístico, repartido entre sus dos iglesias, San Dimitri y San Salvador, además de su particular Kremlin. Tras una travesía apacible y distendida, atracaremos en un encantador lugar, el pintoresco Gorizzi. Nos adentraremos en el singular monasterio de San Cirilo del Lago Blanco, donde la historia y el arte asaltarán nuestros sentidos. Al llegar el atardecer, desde la cubierta de la embarcación, los pasajeros gozarán de paisajes imposibles de contemplar desde ningún otro medio de transporte. Alcanzamos el fastuoso lago Onega con quitsia a sus orillas, como una perla en rústico que yergue las formas orientales de su pogost. Con sus 22 sinuosas cúpulas de madera, la Iglesia de la Transfiguración es la más importante muestra de arquitectura popular. La talla o las muestras de orfebrería, además de la típica casa campesina de Osef Nef, completarán un hermoso día. A un solo día de San Petersburgo haremos escala en Mandroga, una pequeña población donde las tradiciones populares pueden revivirse a flor de piel, así como el disfrute de parques de recreo dispuestos para el gozo de visitantes de todas las edades. Pasaremos el día entre sus gentes, de cuyas costumbres seremos testigo, en un espectáculo folclórico que añadirá una nota festiva y ecológica a un viaje que invita al hermanamiento de los pueblos. De nuevo en el barco, gozaremos del sueño de dormir sobre las sutiles ondas de las aguas navegables. Quizá por hundir sus raíces en el agua del río Neva, es San Petersburgo una ciudad cristalina, dorada, regia. Construida sobre 40 islas, fue y sigue siendo una brecha abierta al mar. A la vista saltan los 400 puentes salvando canales, o los más de 80 ríos que serpentean por su subsuelo. La aguja de la torre de la iglesia de San Pedro y San Pablo rasgando el cielo tal vez haya sido el primer trazo vislumbrado por el visitante que llega en barco. Majestuoso el Hermitage, que alberga obras de todos los continentes desde la época faraónica hasta bien entrado el siglo XX. Leonardo da Vinci, Miguel Ángel, Rubens o Picasso son solo algunos de los maestros expuestos en este colosal museo. El gran crucero por Rusia termina aquí, en San Petersburgo, con una jornada libre en la que los viajeros podrán escoger su propio itinerario. Aún quedan maravillosos palacios por visitar en la Venecia del Norte, plazas, jardines, malecones, parques, canales, arcos, puentes... Pero un digno final de viaje podría ser la visita guiada a las fuentes imperiales del gran palacio de Petrovvorets. Sin duda quedará emocionado tras descubrir la hermosísima ciudad de Pedro I el Grande. Un viaje así, entre la dulzura de los lagos y ríos de Rusia y la majestuosidad de sus arquitecturas, será sin duda una experiencia inolvidable. Con la seguridad de que el crucero habrá sido de su agrado, solo resta desearles un feliz regreso a casa. Das Vidania. Hasta la vista. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!